Continúan adelante con la iniciativa. Puente Agro inició su ejecución en la región Brunca en marzo del año pasado, en los distritos de Platanares y Pejiballe, en Pérez Celedón, además de Zabalito y Zambito, en Cotobrús, con equipo de trabajo de 30 extensionistas del Ministerio de Agricultura y Ganaría. No obstante, a finales del mismo mes, el proceso se tuvo que suspender por la situación de la pandemia y las medidas sanitarias decretadas. Los esfuerzos se concretaron en la formulación ejecución de los planes de intervención para 414 familias que lograron ser diagnosticadas y asumieron el compromiso de integrarse a la estrategia. En abril de este año 2021 se reinició el trabajo en campo en los distritos de Buenos Aires y Potrero Grande, que habían quedado pendiente en el 2020, con la participación de más de 40 funcionarios quienes retomaron las visitas presenciales a unos 200 hogares productores. Se está avanzando en términos de la consulta indígena, es algo que trasciende, procesos y tratados internacionales, y ahí estamos recibiendo colaboración de la FAO, de la OIT, inclusive del programa conjunto, para poder abarcar de una manera adecuada lo que es la población indígena y los territorios indígenas, sin necesidad en ningún momento de transgredir todo lo que tiene que ver con la conmovisión de los territorios como tal. Puente Agro procura apoyar el proceso efectivo de mejoramiento a los hogares productores con emprendimientos productivos e innovadores que dinamicen las economías territoriales en condiciones equitativas de acceso vinculándolos con los mercados locales mediante la acción multisectorial, interinstitucional y multidimensional. Lo que busca es la atención a productores que quizá no se hayan contemplado antes en población del Ministerio de Agricultura y lo que busca en realidad es aplicar, digamos, o generar planes de intervención que sean adecuados a cada una de las categorías. La categoría A es un productor que quizá ya está un poquito más consolidado y ahí para abajo, la B son productores que quizá les falta un poquito más de empuje para poder producir de una manera sostenida, la C y la D ya son productores incipientes, muy muy incipientes o gente que tiene la intención de producir pero que no tiene la experiencia como tal. Entonces, como le digo, para cada categoría hay una intervención distinta y por ende hay una estrategia de articulación interinstitucional diferente para cada categoría. Plantea un abordaje integral a la producción, todas las familias productoras tienen situaciones muy particulares y todas hay que atenderlas de manera muy particular, entonces, como lo ha comentado la ingeniera Angie Fernández, hay familias que requieren alguna intervención que solamente es de capacitación porque ya tienen un sistema de producción andando. Hay familias que requieren incluso, tienen ideas y les gusta la actividad agropecuaria y quieren integrarse a la actividad agropecuaria, este proyecto no excluye esa posibilidad, es una de las posibilidades interesantes y algo muy particular de Puente Agro es que plantea la articulación interinstitucional, que eso es uno de los más grandes retos. Los fondos del Estado están en algunas instituciones, en algunas instituciones, no todas tenemos fondos, por ejemplo el Ministerio de Agricultura tiene una gran cantidad de recursos humanos valiosos, pero no maneja directamente los fondos, entonces aquí es donde se busca canalizando fondos de manera interinstitucional darle forma a un proyecto en el abordaje de diferentes características de productores. Además, la estrategia tiene como fin fortalecer el desarrollo de capacidades y habilidades de los hogares rurales en condición de vulnerabilidad para la ejecución de iniciativas agroproductivas sostenibles e impulsar las iniciativas agroproductivas con mayor potencial en los territorios mediante su vinculación a las cadenas de valor y los mercados locales de sus productos y subproductos.